Música Hola Olita chicos Muy buenos días Ya estamos en el aeropuerto Hemos tenido un problema en carretera Hemos salido tempranísimo de casa Y hemos tenido unos ciertos problemas De tráfico y otros Y llegamos justo A la llamada del embarque Así es que ya hay una cola Interminable Os lo enseño Vamos a ser quizá de los últimos En embarcar, pero da igual Ya estamos aquí, preparados para empezar El viaje Y con muchas ganas, con muchísimas ganas Es chiquitín, son cuatro días Como os hemos dicho ya varias veces Pero necesitamos desconectar De verdad Y más después de muchas cosas que nos han pasado Esta semana Y nada, os iremos contando Y nada Nada, nos vemos en Turín Hasta luego Un besazo Mua 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 I P구나 Mua weak Mua Si ¡Suscríbete! 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 Bueno, no era nuestro, era falsa alarma Nos han llamado por si nos estaban esperando nosotros Y no, la verdad es que tenemos que decir Que gracias a la amabilidad De todo el mundo aquí en el aeropuerto Mira que se dice que es de los italianos Que a veces es muy mal Yo he vivido en Italia, además justo aquí en Piemonte 11 años Y siempre, siempre me han ayudado Siempre no he tenido ningún tipo de problema Mucha gente nos ha dicho Las veces que he venido siempre han intentado Hablarme y que entendiera Y todo, porque yo hablo muy poco italiano Muy poco Pero siempre me han intentado Ayudar y hablar español lo máximo que han podido Se han parado ya tres personas A decirnos si necesitamos ayuda Te han dejado el móvil Nos han dejado el móvil para llamar O sea, súper amables, súper amables Una amabilidad Se me ha quitado el hambre Son las 2 de la tarde Y bueno Vamos a salir de Torino Con el coche Y ya en carretera Ya veremos dónde comemos Buscamos algo así rápido Una focaccia Algo Un tramecino No sé, algo así Porque hambre, la verdad Tengo todavía un nudo en el estómago Ay, aventuras de viajeros Siempre pasan cosas Siempre pasan cosas Siempre pasan cosas Bueno chicos Esperemos que el resto del viaje Vaya todo de fábula Hasta luego Bueno, hemos tenido suerte Nos acaban de dar un coche Es chiquitín Es este No sé si lo veis Si lo veis bien Es un Fiat Panda Es súper cuqui Chiquitín Mira Hemos aparcado súper bien En un sitio pequeño Y nada Este va a ser Nuestro medio de transporte Por cuatro días Al final Todo se ha solucionado Vaya Estaba yo Un poco de los nervios Mucho Pero nada Estamos en Caselle El pueblecito Donde está el aeropuerto De Turín Y cerca de El alquiler de coches Nos han aconsejado Un lugar para comer Que hacen primero Segundos Pizza Se llama Único Uy, perdón Es que no veo nada Hace un sol Y vamos hacia allá A comer algo A relajarnos A estar un poco ya Más tranquilitos Una hora nos ha costado Encontrar un coche Pero bueno Pero lo hemos conseguido Tengo que decir Y siempre hablo mal De Ryanair Por lo Mal que se viaja Mal en el sentido De que hay que facturar todo Te ponen problemas Con las maletas Va súper apretujado O sea Es un autobús Como yo le digo Pero Llamando a la compañía Un número que teníamos Nos han solucionado El problema Enseguida Nos han localizado Otra compañía De alquiler de coches Que tenían un coche A disposición Se han Se han pedido disculpas Porque era solo un Fiat Panda Oye Es nuevo Tiene 10.000 kilómetros El coche Genial Y nos ha costado Los cuatro días 36 euros Nada La verdad Es que No hay mal Que por bien No venga Y A veces Cuando se empieza Una aventura Pues nada Forma Cómo va a terminar Y forma parte A veces De De ello ¿No? Me he puesto un poquito Y nerviosa al principio Tenía hasta ganas Se ha puesto llorar No Tenía hasta ganas De llorar No Se ha puesto llorar Es verdad Es verdad Bueno Vamos a comer Nos vamos a comer Y luego Seguimos contando El día de hoy ¿De acuerdo? ¿Por qué? Suma y sigue Tenemos la negra En este viaje Hemos ido al restaurante Y estaba cerrando la cocina Es verdad Que ya son las Dos y media De la tarde Cerran dos y media Un poco más Un poco más Yo ya sé que para Italia Es muy tarde Se come normalmente A las doce De doce a una Y a estas horas De españoles Pues Que no Que aquí ya no se come Vamos a Nada Echarnos a la carretera A ir hacia Querazco Que es donde vamos a ir ahora A casa de una amiga A saludarla Y Vamos a buscar Un sitio por el camino ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos en Kerasco, finalmente después de mucha carretera Y muchas aventuras, como os hemos ya explicado con lo del coche Os queríamos enseñar que estamos aquí en la pastelería Kerasco Es una de las más antiguas de esta zona del Piemonte Data de 1881 y es chulísima Tiene hace todavía la pastelería como se hacía antes Y lo típico son sus bombones de chocolate Ahí está, te arranca el chupete No se ha podido resistir, ya está comiendo chocolate Acabamos de probar uno de sus chocolates Pero está de muerte No nos hemos podido resistir No nos hemos podido resistir Ella no se ha podido resistir Hemos comprado unos bombones de chocolate ¿Hemos? Sí, los dos Ah, vale Y unos bachi de Kerasco Que es el típico de aquí De Kerasco Y uno de pistachos Sí, uno de chocolate con pistacho Hemos comido Hemos bebido Como se dice, ¿no? Demos gracias a Dios Pues estamos dando una vueltita Por Kerasco Para enseñaros un poquito Este pueblo tan chulo Todo así de ladrillo Todas las casitas iguales Tiene el ayuntamiento Una norma Que no puedes pintar las casas del color que quieras Tienen una gama de colores Entre locre Anaranjados Salmón Así amarillos Específicos Y tienes que pintar tu casa De ese color Para que sea todo Casi igualito Que tenga la de esto de pueblo ¿Las casas también? ¿También son casi iguales? Sí, todas tienen una construcción parecida Con techos De tejas Y hasta un característico Tipo de Kerasco Es que es capital de Caracol Y... ¿Y qué hacen más? Y por aquí Sobre todo también Las... De Anticuariado Hacen el mercadillo Me parece Dos veces al año No recuerdo Si es en primavera Y me parece otro en otoño Y de eso De Anticuariado Y... Encuentráis piezas De coleccionista Y piezas raras Y... Piezas muy antiguas Sí Es muy, muy chulo Yo he venido una o dos veces Y la verdad que está súper bien Chicos, nos hemos parado en una gasolinera A preguntar a dónde vamos Porque nos hemos perdido No sé cómo ha podido ocurrir Pero nos hemos perdido Hemos entrado en una población Teníamos que ir a otra Y bueno Vamos por aquí preguntando Luego... Bueno, ya llega la Noelia Y a ver... Qué le han dicho ¿Qué? ¿Has encontrado el camino? Sí Mira, me ha dicho Ahora estamos aquí Sí Que no nos conviene ir hasta Savillano No Hacemos así Y es un trocito de... Autovía Cogemos este trocito de autovía Y vamos hasta Cavaler Maggiore Raconichi Casalgras ¿Pero pasando por Bra? No, no No hace falta No hace falta Nada Vamos Ya lo tengo claro No sé si lo vamos a encontrar Pero bueno Sí Hasta luego Bueno amigos Ya hemos llegado Y estamos en casa de nuestra amiga Antonella Hemos cenado súper bien Un plato de pasta al ragú Después de un día de muchas aventuras Después de un día de muchas aventuras Y desventuras sobre todo Y bueno Ya nos vamos a dormir Nos despedimos del día de hoy Hasta luego